La heroica Ciudad Juárez, situada en la frontera entre México y Estados Unidos, desde su fundación se ha convertido en una zona de encuentro entre culturas. Actualmente habitada por más de 2.7 millones de personas originarias de la región, provenientes de todo México y diferentes partes del mundo. Gracias a su favorecida posición geográfica, es un importante punto estratégico para negociaciones y comercio entre ambos países, generando ganancias de más de 9 millones de dólares, lo cual hace de Ciudad Juárez una meca de la industria maquiladora y la economía, y una de las fronteras más importantes de México. Además, su cercanía con Estados Unidos la ha convertido en una de las ciudades con más flujo de inmigrantes que llegan en busca de alcanzar el sueño americano. Debido a estos importantes aspectos económicos y sociales, el gobierno de Estados Unidos estableció en esta ciudad el antiguo Consulado General de los Estados Unidos, el cual abrió sus puertas a mediados de la década de 1970, siendo el primer paso para cumplir los ideales de millones de familias. El antiguo Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez se convirtió en un símbolo de prosperidad y esperanza para muchas personas que invirtieron todo su tiempo y recursos para alcanzar ese sueño. La magia de este lugar y todas las historias positivas que en él se encierran son el antecedente perfecto para formar en él las bases de Tech Hub. Tech Hub es un parque de innovación y centro de negocios destinado a brindar todo el apoyo necesario para la formación de las nuevas empresas en Ciudad Juárez, que traerán innovación y modernidad a la región. Tech Hub será el nuevo hogar de las mentes creativas, con espacios que formarán el medio ambiente perfecto para desarrollar sus ideas y, aún más importante, materializarlas. Será un espacio que estará a la delantera de la era digital. Equipado con alta tecnología ecoamigable, tendrá espacios de renta de oficinas, laboratorios y talleres, data center, incubadoras de empresas, salas de juntas, espacios de recreación y mucho más. Además de contar con la estratégica ubicación del antiguo Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, quedando a sólo cinco minutos de la franja fronteriza. Con una infraestructura tecnológica conformada por un sofisticado diseño de alimentación de energía ecoamigable, diseño de redes y respaldo técnico por compañías reconocidas mundialmente como Cisco, Dell, HP, Barracuda Networks, VMware, Microsoft y respaldo en comunicaciones por parte de Telmex y Trastelco. Durante los primeros tres meses del año 2015, se establecerá el edificio de empresas tractoras pensado para que nuestros socios y filiales puedan establecerse en un espacio cómodo y profesional que ayude a poner en marcha el proyecto. En el segundo cuarto del año 2015, se inaugurará el edificio de renta de oficinas para todas aquellas empresas que comienzan y necesitan un espacio agradable que genere una buena presentación a sus clientes y que les facilite todas las aplicaciones tecnológicas como red, teléfono y energía a un bajo costo. En los últimos seis meses del 2015, se dará pie a una de las partes más innovadoras del proyecto, el edificio Coworking, un lugar relajado, amable y equipado con la más alta tecnología para que profesionistas independientes, estudiantes, investigadores, científicos y más cuenten con un espacio para trabajar y desarrollar todas sus ideas. Además, se ofrecerá un centro de datos y una incubadora empresarial para todas aquellas mentes creativas que requieran del apoyo necesario para materializar sus proyectos. Entre los beneficios que encontrarás al formar parte de Tech Hub se encuentran servicio de membresías individuales y arrendamiento de espacios y oficinas, espacio de trabajo disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, desarrollo de clúster tecnológico, cursos, talleres y certificaciones encaminados a mejorar y perfeccionar tu negocio, acceso a capital y financiamientos, centro de datos co-location, acceso a maquinaria especializada y laboratorios tecnológicos.